Música Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre Y te gozando mi cariño y mi existencia Y pienso más que a ti solita eternamente Y pienso más que a ti solita eternamente Eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre Y te gozando mi cariño y mi existencia Y pienso más que a ti solita eternamente Y pienso más que a ti solita eternamente Buenas noches a ver Más y bueno Antes de casarte pasa por aquí Antes de casarte pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir Ay, de tu porvenir Que yo soy el hombre Que yo soy el hombre de tu porvenir ¡Za un hombre de tu porvenir Música Para tú casarte, es a lo primero Para tú casarte, es a lo primero Que tú no sabes, mami, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami, lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami Ella lo sabe, mami Pero se hace, pero se hace Sí Oye, negra linda Oye, negra linda Ya se te olvidó Oye, negra linda Ya se te olvidó Que ese hombre es tuyo Siempre he sido yo Que ese hombre es tuyo Siempre he sido yo Ay, siempre he sido yo Que ese hombre es tuyo Y se hace, pepa, oléa No, ya se te olvidó Ya, ya Música Música Coleccionista típico Ay, mira, carajo Ay, diablo, qué bajo Música 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 Sabor Ay, diablo, qué maldito merengue